ahí está la nave un poquito abandonada con las llantas que se les fue el aire antes que nada les quiero decir que no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo vídeos yo subo vídeos cada semana y si no se quieren suscribir pues no se preocupen de vez en cuando visitenme y le dan click aquí a donde dice vídeos porque subo vídeos cada semana entonces este lo más seguro es que a lo mejor hay un vídeo que no han visto este fue cuando estuve en méxico ella es mecánica cuando fui a ver el golf que tiene motor de audi tracción en las cuatro llantas como el mío cuando regresé a los esclavos unidos cuando corrí con el otro golf a no es cuando corre con el otro gol este fue un carro que acabo de encontrar ahí abandonado bueno como sea hay chequen chequen si no se quieren suscribir visiten me de vez en cuando cada semana lo más seguro es que encuentren un vídeo nuevo qué pasión con padres espero que estén muy bien y si en efecto ya voy a cambiar de vehículo este guapetón esta ranfla está dando unos cuantos de problemas que no son tan graves el catalítico está fallando eso se necesitan como 400 dólares para arreglarlo la bomba de la dirección también está mal esa bomba sinvergüenza vale 300 y cacho casi los 400 entonces este jefferson en donde vive él ahí tienen un carro que no están ocupando y ya no lo quieren entonces le dijeron a él que buscar a alguien si lo quería o que lo pusiera en facebook o quisiera de lo que quisiera entonces me llamó ahí a mí y yo fui corriendo que casi me caía de lo rápido que iba a ver el carro y ya me lo voy a quedar yo muchas gracias a mister jefferson que ya este me sacó de un apuro porque la inspección de este carro ya ya se va a vencer entonces este si no arreglo el convertidor catalítico no pasa inspección pero pues ya como ya cayó la otra ranfla posiblemente haga algo más con este carro y yo sé que mucha gente a lo mejor va a decir que es raro que allá regalen carros eso no existe en ningún lado eso es normal miren aquí les voy a enseñar un carro que encontré en facebook que este es un 98 explorer y lo están vendiendo por 500 dólares entonces este 500 dólares y todo le sirve y que más este si yo voy y le digo sabes que yo solamente tengo 200 dólares lo mejor a lo mejor el dueño lo suelte yo ya les he hecho vídeos donde les enseño que los carros se devaluan mucho por aquí les va a aparecer vayan a ver el vídeo donde encontré un jetta por 150 dólares entonces no crean que es mentira es normal aquí que la gente tenga carros y digan ah pues ahí te lo regalo llévatelo véndelo porque aquí si lo venden por fierro viejo pagan 6 centavos la libra por fierro viejo el carro un carro como este pesa 3600 libras entonces 6 centavos cada libra eso viene siendo como 200 dólares 210 dólares más o menos a ver 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16 y más o menos como 210 dólares por un carro como éste para llevarlo a la basura pero uno tiene que manejar el carro al deshuesadero si viene la grúa entonces le quitan la mitad entonces en vez de 210 nomás le dan 100 dólares a uno a veces y en el caso del carro que están regalando ahí donde jefferson el carro ya está sin placas entonces ya no lo pueden manejar porque aquí es ilegal que un carro ande sin placas miren esa camioneta tiene sus placas todos los carros que están en la calle tienen placas si uno saca un carro en frente de su casa y la policía pasa y ve que el carro está abandonado se para atrás pone la información en la placa y si ve que la placa ya está expirada se llevan el carro entonces este no tienen donde meter ese carro el que me van a regalar muchas gracias a míster jefferson por contactarme y decirme de ese guapetón que ya lo quiero manejar pero bueno voy a irlo a ver ahorita vámonos mejor ahí está la nave un poquito abandonada con las llantas que se les fue el aire pero miren 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 nada más y ya quiero ya quiero estar arriba ahí 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 caray 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 está muy bien ahí se va a quedar el guapetón que vamos a hacer no sé qué voy a hacer a lo mejor lo vendo este carro no creo que valga dinero ahorita la verdad con todos los defectos que tiene más bien me van a cobrar por llevárselo pero este a lo mejor lo le saco el motor necesito unas partes de este motor para el golf porque acuérdense que tiene el mismo motor que tengo en el golf me gustan los rines también varias cosas que me gustan de este carro pero bueno este ya regresé ya tengo la llave del otro carro y ahora tengo que irle a poner placas y yo creo que este sabadito ya lo traigo a mi casa y posiblemente el siguiente vídeo que vean ya va a ser yo manejando la chipeta bueno pues eso es todo el chisme que les quería decir ya se acabó ahorita voy a a pensar un poquito qué va a pasar con ese guapetón y ahí les cuento el chisme en instagram en facebook ahí síganme con el mismo nombre romero tuning en USA y nos vemos en la próxima antes que nada se me olvidaba decirles este este es un título de el carro este carro me costó creo que 50 aquí digo 550 dólares o 650 de aquí salió el motor que tiene el audi el golf que tengo ahorita el negro este este es el documento que necesitan ustedes para registrar un carro sólo se necesita un documento yo he escuchado este como les digo yo ya tengo el vídeo ahí vayanlo a checar explico mejor pero aquí sólo se necesita un documento con un solo documento uno puede hacer todo lo primero que hay que hacer con este documento es ponerle seguro al carro que aquí ya tiene la información el número de identificación qué tipo de carro cuántas millas bla 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 y le mandan una tarjeta temporal por ejemplo en este caso a mí que soy el nuevo dueño después con esa tarjeta temporal tengo que ir a sacar placas el dueño tiene que firmar el título aquí como él lo firmó después yo lo firmó y ya me dan las placas y me dan un título nuevo pero ya a mi nombre aquí no es como en otros países que escuchado que si el carro tiene adeudos o cosas así aquí no hay manera de que uno tenga adeudos porque si uno no renueva la registración las placas o el seguro simplemente le quitan el carro y ya entonces no hay manera de que este uno tenga adeudos ni ni nada de eso sólo les quería decir eso así que ya saben ahora lo que yo tengo que hacer con el título de la jipeta de la nueva rampa que me acaban de regalar este primero seguro y después ir a sacarle las placas no voy a ir a sacar las placas hasta el sábado porque tengo que trabajar del de lunes a viernes el sábado no trabajo el sábado tengo que ir como a las 5 de la mañana porque eso está una locura ahorita con lo de la pandemia hay gente afuera desde las 5 de la mañana que llega y ya está lleno eso así que tengo que ir súper temprano Pero solo si le chantas tiene que ir súper tengo su mirada y después focalizar vos esto le dan a ver que pasa Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa No voy a tomar Pero yo voy a tomar Prostico Si Y a ver qué pasa Yo voy a tomar No voy a tomar Y a ver qué pasa